¿Por qué? Entonces el trabajo no es buscar el ser, que es lo que la gente quiere, yo quiero buscar el ser, yo quiero buscar la espiritualidad, yo quiero buscar la paz y la serenidad, pero no. Algo que anhelo, porque de políticas, religiones y sociales estoy harta de oír hablar. Claro, de oír hablar, pero de políticas, religiones y sociales estoy harta, claro. Creo que está descansada. Usted tiene exceso de, usted está enferma porque tiene azúcar, usted lo que tiene es glucosa, tiene azúcar, la analítica da que tiene exceso de glucosa, exceso de esas cosas, ¿sabes? Le encanta la glucosa y le encanta el azúcar, para llegar a estar limpio que tiene que hacer descontaminarte. Pero no tomando más azúcar, no hablando más de lo mismo, viniendo aquí a hablar más de lo mismo. Claro, pero entendiendo qué es lo que pasa, entendiendo de dónde te viene ese azúcar, ¿por qué te tienes ese exceso de azúcar? No es diciendo, no quiero verlo, no quiero hablar del sexo, no quiero hablar de política, no quiero hablar de religión, pero como vivo en un mundo cotidiano donde todo el mundo habla de sexo y religión, y si no habla por negación, es decir, por ocultamiento, por represión, por ocultación, está reprimido, está oculto y reprimido, porque si estuviese liberado, ni se hablaría. Pero como está oculto y reprimido y lo que hace es bloquear las relaciones en todos los planos, no se puede hablar de religión, que es el código religioso. No se puede hablar de política, porque es el código lingüístico, que es el uso de la persuasión, de la convicción, del laboratorio. No se puede hablar del sexo, porque es el mecanismo de sobrevivencia a la especie. Es decir, no se puede hablar de ninguno de los fundamentos básicos de la personalidad. No se puede hablar de eso porque es tabú, no porque se haya trascendido y se haya superado, no, porque es tabú. Y como es tabú a nivel social, lo que se hace es hacerlo tabú a nivel personal, o a nivel personal. Yo lo vi, no creo que sea como tabú, sino porque genera conflicto. Tú quedas con amigos, quedas con alguien y sabes que de esas tres cosas no se puede hablar. Por tanto, hay veces que incluso las reuniones con amigos se han vuelto absurdas. ¿Por qué? Porque genera conflicto. Porque hay una dualidad en la que tú has tomado una postura, la tuya, la que sea, pero estás con gente que tiene la suya. Entonces, ¿qué vas a hacer en una reunión de amigos cuando te vayas a pasarlo bien, a tomar una cerveza? ¿Vas a hablar de religión cuando a lo mejor uno opina una cosa y otro otra? No porque genera conflicto. ¿Vas a hablar de política? No. Porque entre tu amigo y tú, al final, en lugar de tomarte una buena copa, vas a generar conflicto. Porque hay dos personalidades, o cincuenta o diez personalidades entre los amigos, que han tomado una posición social. Hace una cosa. ¿El sexo? ¿Vas a hablar de sexo con amigos? O con la familia, cuando estás entre familias. Pues son los cotidianos. No puedes. Son los cotidianos. No lo hablas, o lo hablas y generas conflicto, o lo hablas y entonces siempre una postura entre... Si ellos comparten lo mismo que tú, de lo que se habla es de lo que hacen mal los otros. O sea, siempre hay una posición en la que hay discusión, en la que te genera un sentimiento de impotencia, de rabia, de tener que luchar contra alguien que no sabe... Todo eso es de lo que estamos cansados, de esa sensación continua de tener que estar poniéndote, o sea, buscando un posicionamiento en contra de otro. Si llegamos aquí y hablamos de lo mismo, ese posicionamiento que tienes, que tú diariamente tienes que llevarnos en la calle, en tu día a día, tú vas por las calles y hay iglesias. Vas por las calles y ves a todos los políticos. Vas por las calles y el sexo, vamos, está en las miradas, en las formas de vestir, en cómo te mira un hombre, en cómo tú te vistes cuando quieres salir más o menos. Es que eso es tu día a día. Es que de eso estás cansado. Cuando vienes aquí, yo creo que vienes un poco a decir, no, más de esto no. Tiene que haber otra cosa. Pero más de esto no quiere decir, me quiero descontaminar de esto. Es decir, la pregunta es, ¿más de esto quiere decir, me quiero descontaminar de esto? No. ¿O quiero seguir manteniendo mis pautas, mis criterios y mis propias ambigüedades, mis propias represiones y mis propios tabúes? ¿Quiero seguir con las represiones, tabúes y frustraciones que la sociedad me está implicando o yo estoy absorbiendo la sociedad? Quiero. Eso es lo que quiero. O aquí vengo solo a buscar la parte que me relaja, que me da paz, que me da tranquilidad, que me pone por encima de ese submundo que yo tengo. Es decir, que yo estoy contaminado de eso. Es decir, quiero no verme la mierda, quiero no verme mis tabúes, quiero no verme mis represiones, quiero no verme todo eso. O aquí vengo a ponerme como un delantal por encima o como un guardaporo por encima para decir, no quiero verme mis miserias, no quiero verme mis represiones, no quiero verme mis frustraciones. Lo que quiero es la luz, la paz y el amor. Pero mis frustraciones y mis miserias no quiero verlas. Si eso quiere venir aquí, aquí lo vengo. Aquí vas a ver tus frustraciones, tus miserias y tus mierdas. Y limpiándolas podrás salirse. Porque detrás de eso es donde está el ser. Para mí. A lo mejor para otras personas no. Pero para mi propuesta de trabajo es que detrás de esa miseria está el ser. Si tú eres capaz de dar ese salto cualitativo, de limpiarte, de descontaminarte, de ir hacia eso que no te permite, lo único que vas a hacer es respetar que el mundo cotidiano, al que bajas, sea como sea, ya vas a ser un ser que no va a generar conflictos. En el mundo cotidiano. Porque vas a entender cualquier postura de todos los que están contaminados. Porque tú estás en el proceso de descontaminarte y estás viéndote. Y sabes cómo salen tus miserias, tus frustraciones, tus historias. O lo que viene es anunciarte nada de eso y solaparlo y dejarlo en paz, tranquilidad, amor, buena relación. Y generarte una burbuja de tus propias miserias. O de tus propios problemas, o de tus propias fantasías, o de tus propias represiones. Aquí eso no se puede dar. Eso no lo da ninguna técnica de meditación. Trabajo espiritual. Sí que lo dan los pseudoespirituales, los espiritualoides. Que es como si fuese a darte un chute espiritual. Ay, acabo de ver, acabo de tener la luz. Pero tu miseria no te la has tocado. Y ya te aparecen solas. No es que aquí te quedan unos carvales. Y es que aparecen en tu propio trabajo. Entonces, si es eso, si lo que viene la gente es el estado anestésico, el estado de dopaje, puede ser en el sitio. Lo siento, pero seguiremos siendo de doce. Sí, porque cuando tú vienes cansado de tanto, de tu día a día, necesitas un poco de calma. Entonces, yo creo que buscas un lugar de calma, un lugar donde sepas que hay otra cosa. Eso es un buen spa. Un buen spa es ideal para eso. Cuando sepas que hay otra cosa, cuando sepas que realmente hay, puedes creer en, o que existe, o coges fuerza en la otra parte de ti, esa que es como más auténtica. La fuerza de eso no te la da nada más que el sufrimiento. La fuerza para entrar en el mundo espiritual solo te la da la tensión del sufrimiento, el conflicto del sufrimiento. La fuerza no te la da el ver que estás mejor. Porque cuando ves que estás mejor, es cuando no empiezas a hacer nada. El ser humano solo se mueve, solo se mueve por sufrimiento. Cuando sufre, no se mueve por otra cosa. Entonces, ¿venís aquí y venís a sufrir? No, te ha movido el venir aquí el sufrimiento, que es diferente. Y venir aquí es verte la razón del sufrimiento, para limpiar eso. Pero te la ves sufriendo. Pues es que es lo que viene, es que es lo que tienes. No es que te la ves sufriendo, es que tienes un sufrimiento que no tiene sentido. Es que tú ya vienes sufriendo. Tú ya vienes con la angustia, tú ya vienes con el presuicidio puesto. Y aquí vienen a darse más. No, te he dicho que vienen a verse. Sí, porque... Yo vengo sufriendo y en lugar de calmarme... Es que no es verdad, es que a lo mejor el verlo te calma. Es que a lo mejor el ver la razón por la que tú estás pasando por ahí una y otra vez, y repitiendo una pauta, a lo mejor viendo esa razón ya lo repite. Pero dejando la tapaica, con paños calenticos, que no se vea, que no se vea, que no se vea. A lo mejor eso es lo que necesita la gente, pero es que ellos se nos hacen lo. ¿Comprende? No es que no se vea, porque aquí viene a exponerlo. No viene a... Viene a ofrecerlo, pero no viene a ofrecerlo y a... Pero si es que no sabe ni que lo tiene. Y a seguir profundizando. Viene a ofrecerlo y decir, mira, esto, yo estoy así. Pero no necesita... No tiene la fuerza de profundizar en ese momento. Necesita un poco de calma. A lo mejor con el tiempo... No, con el tiempo, si tú no tocas, si tú estás poniendo paños calientes, y eso que genera, y eso que genera, y eso que genera la emoción, eso que genera el sufrimiento, que es la búsqueda, ¿sabes? Si no usa esa energía para buscar, no llega. Y la energía ahí es el sufrimiento, la incongruencia, el conflicto de tu vida cotidiana. No es el conflicto de grandes trascendencias, de la espiritualidad, que no sé qué, que no sé cuántas, todo eso que la mente genera. No. Es tu vida cotidiana. Y es en lo cotidiano donde tienes que limpiar. No es que tú a lo cotidiano le vayas a poner por encima una capa de bondad, de dulzura, de amor, de ternura. Como una... Te pones el velo de la paz y el velo del amor. Y es con la anestesia, porque esto es más fácil irte al médico y que te dé orfidal, o que te dé una dopamina, o que te dé una endorfina, que te dé cualquier sustancia química de ahora mismo, que te deja en un estado de bondad plenipotenciaria, de bondad suprema, de bondad... de esa de... de los ojos, de esos vistajos abiertos y de esa sonrisa angelical. A ver, que te doy una pastilla. Pues sí que es muy fácil. Eso que tú dices es muy fácil. Una pastillica de un psiquiatra, de un buen psiquiatra que te conoce bien, ¡pum! Te pega una pastilla antiemocional y vas como una reina. No hay problema. Sí, la sociedad no tiene recursos para todo. ¿Por qué sufrir gratuitamente o esconder el sufrimiento con fallos calientes cuando una pastilla, por la mañanica, te deja con un buen rollo? Todo el día es la hostia. ¿Para qué te vas a meter en trabajos emocionales o en trabajos espirituales? Eso era antiguamente, era con alguna pastilla. Parece ser que todo se quita. No es que pastilla para todo. Se ha estudiado el cerebro, se ha estudiado todo, todo, todo. Donde viene cada emoción, cada sentimiento, cada sufrimiento. El hombre lo que más estudia es para eliminar el sufrimiento. Y lo que quiere es eliminarlo de manera externa. El hombre quiere eliminar el sufrimiento de manera externa. Cualquier movimiento que conlleve la revisión, la iluminación, el dar luz a su personalidad, no interesa a una gran mayoría. Una gran mayoría quieren ser funcionarios. Pero funcionarios quiere decir que funcionan. Quieren funcionar. Cada uno de estos esquemas, casi todos somos maravillosos. Cuidado. Todos los que ya empiezan a funcionar bien y que no tienen problemas, son seres maravillosos. Pero humanoides. En conflicto continuo. Pero si pierdas la pastilla anticonflicto, ya se ha resuelto. ¿Para qué? No hay problema. No hay problema. Y si no creen mucho en las pastillas, porque son de otra edad, tienen unos cuarenta años o cincuenta y no creen en las pastillas, pues entonces se le pueden dar unos mantras, algunos cursos, algunas cosas donde, sobre todo, se eluda su mundo emocional. Hay que darle lo opuesto a sufrimiento. Y yo no quiero decir que hay que darle más sufrimiento. Yo quiero decir que la energía que le ha generado el sufrimiento es bueno revisarla. ¿De dónde viene eso? ¿Para que jamás vuelva a suceder? No es que elimine nada, sino que lo califica. Esto soy yo, esto tengo y de aquí me viene mi sufrimiento. Y como sé de dónde me viene, pues me engancho a las cargas emocionales o no. O me trabajo las cargas emocionales, me libero de los prejuicios, me libero de los tabúes, que ya no son sólo míos, sino del entorno social en el cabito. Y interactúo con los demás con el respeto, la compasión y con lo que son los demás, aceptando que cada uno tiene su propia vida y su propia historia. Si no es nada más que eso. Yo lo que no puedo hacer es preparar la paz haciendo la guerra. Eso es absurdo. Yo tengo que revisar, limpiar, clarificar mi lago personal, mi laguna. Yo tengo que hacer que no haya ahí tanta turbiedad y tantas matas. ¿Esto qué es? ¿Tú quieres una laguna tranquila? Pues para. Párate. Lo primero que tienes que hacer es pararte y revisarte y ver lo que tienes. ¿Qué eres? Por dentro. Tu mundo interno. No el corazón o las píceras. No, no. Tu mundo psíquico. ¿Qué estructura es esto? ¿Cómo la mente está contaminando el ser para que no se manifieste? ¿Cómo la mente analítica y la interpretación está contaminando la intuición para que no se manifieste? ¿Por qué la mayoría de la gente hace que la intuición no sea válida? ¿Por qué invalida la intuición en beneficio de la analítica? ¿Por qué? ¿Por qué si sufro lo que busco es inhibir ese sufrimiento con un paño caliente? Es decir, me duele pero no voy a buscar la raíz del sufrimiento. No, no solamente que me lo suavicen, que ya iré yo llevándolo. ¿Pero es la raíz? Ah, no, la raíz son cosas muy antiguas, son cosas de agresividad y eso no hay que tocarlo. Hombre, por Dios, yo no lo entiendo. Es decir, no lo entiendo, no quiere decir que cada uno lo puede pensar de otra manera, ¿eh? Pero personalmente no lo entiendo. Porque mi trabajo ha sido revisar eso, en mí. En mi persona, en mi estructura y ver mi estructura y hasta donde he visto propongo. No ha sido con paños calientes, también tuvo la época paños calientes, pero eso no es nada. Tienes paños calientes, cuarte un forro y vas por la vida a fumar y digo... A lo mejor sí, pero yo como lo he hecho, no lo sé. Como yo he hecho, no lo he hecho, no lo sé. Si esa es la solución. Como yo no he estado dopado, ni de forma autorizada. Yo no he estado drogado ni de manera autorizada ni no autorizada. Lo importante es estar drogado. Si la droga te la dan de una farmacéutica, la droga es válida y es legal. Si la droga no está metida en la farmacéutica, es ilegal y te pueden meter en la cárcel. Es cuestión de la farmacéutica que la ponga o no. Yo no he vivido ese mundo de inhibir mis cargas emocionales de forma externa con drogas. Ni legales ni no legales. Pero a lo mejor es la solución para otros. Yo qué sé. A lo mejor alguien se está tomando un orfidal o se está tomando... Yo qué sé. Cualquier cosa de esas que venden, ¿no? Y le vale. Y con eso va por la vida con una felicidad que no necesita ni revisar su mundo interno. A lo mejor estás con su porrito y lo ves por la vida. ¡Qué porrito bonito! ¡Ay qué linda vida! ¡Qué maravillosa vida! ¡Qué maravillosa vida! ¡Qué maravillosa vida! ¡Ay Nene! ¡Qué bonito esto de vivir! ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Qué de verdad! Desde que me estoy tomando esto, soy feliz, feliz, feliz. ¡Ay qué tranquila tengo! La verdad es que me da todo igual. Tómeme la igua. Traga lo demás lo que quieras. Como quieras. Porque yo estoy de feliz. Por la mañanita me tomo mi pastillita de la farmacéutica. ¡Ay qué bien me siento! ¡Que a gusto! ¡Que haga lo que quiera! Me siento en la paz. Es la pastilla de la felicidad. ¡Ay qué bien! Trabajar mucho, ¿eh? Trabajar mucho. Pero no importa. Yo trabajar lo que haga falta. Producir lo que haga falta. Rentabilidad la que haga falta. ¡Ay! Pero con frescos ya no quiero ninguno con nadie. Ni con la familia, ni con los hijos, ni con los amigos. ¡Qué maravilla! ¡Cuánto trabajo y qué bien produzco sin sufrir! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué pastilla vamos a dar inventado! ¡Ya está! Pero yo no lo he probado. No te puedo decir que eso sea lo... Que eso esté equilibrado. No te puedo decir que eso tenga... El espíritu del ser esté manifestándose ahí. No puedo. Porque no lo sé. Pero a lo mejor es la solución del siglo XXI. Eso es la buena máquina en pastillas. ¡Yo qué sé! Y esa es la paz. Ya no hay cargas emocionales. Ya te dan la pastilla de la carga emocional no sé cuánta. La pastilla no sé qué. Y ya cuando llegue a cierta es la que no se ha producido y te dirá ¡Ah! ¡Haga ya mi pastilla! ¡Te joder! Que tú lo que eres es un drogo de pendiente de las pastillas. No lo sé. Como uno sabe los efectos secundarios a largo plazo de todas esas pastillicas que te inhiven las emociones. La emoción existe por algo. Las cargas emocionales existen por algo. El conflicto existe por algo. Y el sufrimiento existe por algo. Tiene un sentido. Si no lo existiría. Pero si quieres ser una persona así, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Si lo raro es que haya personas que quieran ir más allá de estar así. Entonces, cuando viene aquí, ¿qué es lo que hago? ¿Le doy una pastillica mental? No, de esto no se habla. No, no, del sexo no se habla. De religión tampoco. Y de política tampoco. Porque os puede molestar. Os puede sentar mal que hablas de política o de sexo. Puedes destapar la caja de los truenos. Puedes destapar la caja bandura de vuestra mente y hacer que os sintáis mal e incómodos trabajando aquí. No, eso no. Aquí vamos a hablar solo paz y amor, hermano. Mucha paz, mucho amor. Pues no va con mi personalidad. A lo mejor es que mi personalidad está contaminada bien. Pues yo qué sé. Yo qué sé. A lo mejor soy demasiado reaccionario, como me dice alguien. A lo mejor soy demasiado anarquista. Pues reaccionario, claro que estoy reaccionando. Soy consciente de que reacciono. Ante el dopaje. Ante el humanoide usado para ser máquina productiva. Ante eso lucho. No lucho de reaccion. Bueno, peleo. Tengo una reacción. Que es una reacción mental, crítica, de actitud. No lucho porque no creo en la lucha. Creo en la actitud. No hay que hacerle daño a nadie, no hay que hacerle de sufrir a nadie. El sufrimiento ya viene solo. No hay que hacerle de sufrir a nadie. No hay que hacerle de sufrir a nadie. Así que de eso está. Bueno, mi juego de salón listo. Gracias.